Sin respuestas, así desan encontrarse varios ciudadanos que habitan entre los barrios España, Las Mercedes, San Vicente y otros, donde desde hace algunos meses la administración municipal viene adelantando unas obras de mejoramiento del acueducto, pero que por el panorama que se puede observar en la actualidad, fue objeto al parecer también de la desidia del quehacer público. Hicieron el daño y no han vuelto, ya tienen varios días, más de 20 días, casi el mes, y yo pienso que está muy mal, porque a todas las personas le dañaron el frente de su casa, y le dejaron un escombro, le dejaron mangueras. Estos moradores explican que las obras dieron inicio hace ya más de un mes, y que en esos momentos no hubo una socialización previa, de lo que aquí se adelantaría, por lo que ellos, confiados en la buena fe de la administración municipal, permitieron los arreglos, con la esperanza de que lo destruido sería repuesto en corto tiempo. Este lado nosotros siempre tenemos que mantener el lugar limpio y sin mucho polvo. En algunas viviendas de estos sectores el impacto de los daños se observa en menor medida, pero por el contrario existen otras terrazas y esquinas de hogares, donde los daños causados son claramente evidentes. Telenoticias para estar bien informado.